Buen día a todos, a todas. En función de la importante situación de déficit estructural que recibimos en la Argentina, el desastre que heredamos del gobierno anterior. Todos estos factores se desencadenaron cuando todavía no habíamos terminado de corregir los desequilibrios heredados de la administración anterior. Implementamos una política económica gradualista. Que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. Se afanaron dos PBI, Romina. Se afanaron dos PBI. Eso es lo que dice Cuba. Dos PBI se robaron. Este es el camino que nos va a permitir superar problemas que no solo heredamos del gobierno anterior, sino problemas que venimos arrastrando como sociedad hace más de 70, 80 años. Somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. ¿Por qué siempre nos falta? Es porque siempre tenemos que pagar deuda de la deuda que tomaron los anteriores. Claro. Pero háganse cargo de algo. Por favor. No se puede tanto cinismo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Faltan horas nada más para que se termine este intenso 2019 donde se terminó el macrismo, se terminó. Cambiemos, pero queda lo peor. Queda la herencia que deja el gobierno, que deja el macrismo. Hoy vamos a estar acá con nuestro economista Ezequiel Orlando repasando esta pesada herencia, como le llamaron los cambiemitas, que le deja al gobierno peronista, al gobierno de Alberto Fernández. Todos los números de la herencia para contar qué pasó en estos cuatro años. Un programa para archivar y ver en cuatro años. Un programa para archivar y ver en cuatro años. en el 2020, pero hay que esperar, todavía faltan algunas horas para brindar. Para brindar que se fue, cambiemos. ¿Qué deja cambiemos? Termina años sin macrismo lo que te iba a comentar. Exacto. Y lo vamos a recordar igual por muchos años, yo te diría, por todo el legado que le dejó a Alberto Fernández. Yo te diría que para mí, para mí lo más grave de todo y por lo que la gente va a recordarlo en los próximos años, va a ser primero que nada la inflación. Porque deja todas las cuentas destruidas, no deja plata en el Estado, deja la economía en recesión. Pero la inflación fue una de las cosas más graves de todas. Va a ser 55% seguramente la inflación este año. Todavía no tenemos el número, va a cerrar obviamente en enero eso. Pero 55% de inflación para el año este que cierra. Y el año próximo va a haber un 43% seguramente de inflación. ¿Por qué? Porque este 55% que mencionaba arrastra estadísticamente aumentos de precios para los primeros meses de 2020. Y además deja también un movimiento de precios dentro de las empresas que seguramente va a ser este número. Pero bueno, Alberto Fernández va a aplicar políticas para bajarlo. Va a ser difícil pero va a ir bajándolo de a poco seguramente con las medidas que va a ir tomando. La inflación fue muy difícil porque bajó el poder adquisitivo de todos. Fue la razón por la que todos estuvimos recordando a Macri cada fin de mes. Como bien vos decías va a ser uno de los peores recuerdos que vamos a tener. Va a ser la inflación. Bueno, la recesión es otro. El estancamiento de la actividad en el país. Tremendo. Exactamente. De acuerdo a las consultoras consultadas por el Banco Central 2,5% va a ser la caída del Producto Bruto este año que cierra. Y el año próximo, insisto, hay siempre un arrastro estadístico. 1,7% proyectan. Y además porque acá es muy difícil que las empresas puedan de repente mejorar su situación de un momento para otro. Más allá de esta reactivación en el consumo. Más allá de darle más dinero a las personas más vulnerables. Las empresas no pueden salir de un momento para otro de la situación crítica de a punto de cerrar a un auge. Es un proceso lento. Bien, vamos a ver la industria. A ver, lo que es la construcción. La construcción fue uno de los sectores más golpeados de todos. En octubre cerró con 9,5% de caída. Pero no fue el único, la única actividad que tuvo recesión en estos últimos meses. Entonces, la industria tuvo 2,3% de recesión y es una de las actividades que más trabajo genera, Johnny. Por eso es tan importante, trabajo encima de calidad, ¿no? Además de toda la cadena de valor que hay detrás de la industria. Sí, a ver, vamos a ver. Está el uso de la capacidad instalada. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Vos tenés una empresa, ¿sí? Con 100 máquinas. Hay 58 de esas máquinas que se estuvieron usando solamente. Claro. Entonces, vos tenés una empresa que tenía 100 trabajadores. No puedes seguir empleando a los 100 trabajadores. Sí, el 40, más del 40%, o fue suspendido o fue despedido. Pero no fue el único sector, digamos, la economía en los números macro, los únicos que la pasaron mal. A ver, dentro de la industria, dentro de la industria, la automotriz fue la peor de todas. 37% de uso de la capacidad instalada. O sea, insisto, vos tenés 100 trabajadores. En la actividad automotriz se estuvieron empleando 37 nada más. Digo, dentro de la fábrica vos tenés máquinas preparadas, espacio preparado para 100 máquinas, para 100 trabajadores. Solamente se estuvieron empleando 37% de esos. Es muy, pero muy poco. Por lo tanto, la herencia que recibe Alberto Fernández es muy complicada, más que nada en ese sector concreto que decía. Bien, quiero destacar a la producción de Alta Data que usó para estos números los números rojos. Nunca mejor puestos. El gobierno de los números rojos, todos números rojos. Desastroso para lo que viene. Aparte, para lo que está sucediendo y para todo lo que viene, la tarea titánica que deberá llevar adelante el gobierno de Alberto Fernández y toda la sociedad argentina para reparar este desastre que deja Macri, que sigue en lo peor. Y es esto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que vos tanto le has dedicado en estos años de macrismo. Claro, bueno, el gobierno anterior Macri decía cuando llegó que había vaciado, que no daban los números para pagar las jubilaciones. Bueno, en realidad ahora lo que hicieron ellos en cuatro años fue destruir el 50% del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Le explicamos a la gente por si no... Sí, es un colchón que tiene el sistema jubilatorio justamente para cuando ingresa menos plata de las jubilaciones que se tienen que pagar. Bueno, se puede usar ese fondo para pagar esas jubilaciones por un tiempo limitado. Ahora, si vos ese colchón, que era muy grande, 64 mil millones de dólares, lo cortaste al medio y esos 32 mil millones de dólares los tiraste a la basura, bueno, te queda uno mucho más chico, por lo tanto entra en alerta porque si llega a haber un déficit en el sistema jubilatorio, no puede ser prolongado porque enseguida entraría en crisis y en quiebra el sistema jubilatorio. Esa fue la intención que tuvo Macri con despilfarrar el 50% del patrimonio del Fondo de los Jubilados. Ahora, también Miguel Pese llegó al Banco Central casi sin reservas. Esto de que entraron al central y no había plata, bueno, eso lo vivió Alberto Fernández cuando vio que había 10.500 millones de dólares de reservas netas. Esas son las que se pueden usar. Porque más allá del número grande de más de 40 mil millones de dólares de reservas brutas, las que se pueden usar para pagar deuda, para lo que sea, 10.500 millones de dólares solamente. Y eso no alcanza, porque el año próximo va a haber mucha necesidad de dólares. Estamos hablando de los vencimientos de deuda para los próximos años. En 2020 vemos que va a ser bestial. Y en los siguientes años también. Esto es el escenario que deja Mauricio Macri el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, Mauricio Macri le dice a Alberto Fernández, chau, yo me voy, vos el año próximo tenés que pagar casi 60.000 millones de dólares. Una bomba de tiempo, ahí está, 57.700 millones de dólares. Las consecuencias de todo este desastre que deja Macri, una de ellas, el desempleo, ¿no? Sí, no es gratis, no es gratis esto que hizo Mauricio Macri. La desocupación se disparó muchísimo, muchísimo. En 2015 había cerca del 6% de las personas desempleadas. 2019 cierra con un 9,7% en el tercer trimestre, que es el último número que está consolidado, el próximo, lo vamos a ver, el año próximo. Miedo de cómo cierre 2019. La herencia, entonces, decíamos... Te agrego un numerito. En el Gran Buenos Aires el desempleo es del 12%. Altísimo los niveles en el Gran Buenos Aires y está la consecuencia más nefasta que deja el gobierno de Cambiemos, que es la pobreza en nuestro país. La verdad sobre la pobreza. Lamentablemente, con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación y la inflación es el mayor generador de pobreza. No se va a reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y sé, porque los visito, porque recorro, porque hablo, lo que significa estar en la pobreza. Y la pobreza no se combate solamente con transferencia de ingresos. Con oportunidades de trabajo y progreso para todos. La nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Es un número que esperábamos. Sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. ¿Se emociona diciendo eso? Sí, sí, claramente. Bueno, veamos un poco la relación de Macri con los números de la pobreza. ¿Cuáles son esos números? Son altísimos que vamos a ver ahora consecuencia de este desastre de lo que contaba recién Zeta, básicamente. Usemos los números de la UCA que tanto les gusta a ellos. No tiene la Universidad Católica Argentina la estructura para medir la pobreza fehacientemente. Pero sí marca una tendencia, ¿no? 29% decía la UCA que había de pobreza cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner. 2019, 41% de pobreza. O sea, 4 de cada 10 personas son pobres en Argentina. Macri justamente lo que hizo fue aumentar la pobreza con cada una de las medidas que tomó con los despidos masivos. ¿Te acuerdas de las oleadas de despidos que arrancaron en 2016? Apenas asumieron. El cierre de fábricas. La inflación que hace que muchas personas que trabajen sean pobres. ¿Sí? El cambio de fórmula a los jubilados en 2017 que hizo que todos los que ganan la mínima, que son la mayoría, sean pobres. Bueno, eso hizo Mauricio Macri. Ahora, no solamente aumentó la pobreza, sino que también la indigencia. La pobreza es cuando no te alcanzan tus ingresos para comprar la canasta básica. ¿Sí? La indigencia es cuando no te alcanzan tus ingresos para comprar los alimentos que necesitas para sobrevivir. 5% de indigencia en 2015, casi 9% de indigencia en 2019. Aclaramos de nuevo que los números son de la UCA. El INDEC los va a entregar más adelante porque se demora la medición, ¿no? Sí. Obviamente. Y te agrego la pobreza infantil. 6 de cada 10 pibes en nuestro país son pobres. Esto es lo que deja el macrismo. Unos números terribles que esperemos que el nuevo gobierno pueda revertir o ir revirtiendo poco a poco porque deja realmente el macrismo un país devastado. ¿Hablamos de déficit fiscal? Ahora, claro, el tema existe, ¿no? Porque aumentó la pobreza, pero Macri dice, bueno, me voy habiendo reducido el déficit fiscal. Mentira. ¿Sí? En 2015 el déficit financiero que es post pago de intereses de deuda era del 5,1%. Macri se va con un déficit financiero idéntico. Porque el 5% es el rojo que le queda al Estado después de pagar los intereses de deuda. ¿Por qué? Porque redujo mucho, es verdad, el gasto público, Mauricio Macri, en las áreas más sensibles, ¿no? No, justamente, pero aumentó muchísimo en el pago de deuda por el mega endeudamiento que hizo, es lógico. Si tuvo a Toto Caputo metiendo el bono a 100 años, si le deja esta herencia que vimos de deuda a Alberto Fernández que va a necesitar una reestructuración, bueno, Mauricio Macri se va con un déficit idéntico al que vio cuando llegó. Ni una hizo bien, ni una de todos los números que acabamos de repasar. Estamos parados básicamente en 2015 de vuelta, lo que refiere a déficit fiscal. Le agradecemos... Y peor en otros ámbitos. Y totalmente peor en casi todos los ámbitos. Le agradecemos un montón a Zeta Orlando por venir acá hasta el estudio, faltando horas nada más para este final de 2019. Les queremos agradecer acá desde Alta Data por habernos acompañado durante todo el año. Realmente estuvieron ahí presentes. Ya tenemos un público, me dice, la producción que nos ve siempre. Mensajes todo el tiempo, llego a mi casa, me pongo a ver Alta Data con mi compañera, mi compañero, con mi hijo, con mi tío. Yo, digo, me he cruzado choferes de taxi o de Uber también que me decían, no, yo laburo toda la noche, pero llevo a las 5 de la madrugada. Y lo primero que hago es cenar viendo Alta Data, nos dicen los laburantes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante este año. Nosotros nos vemos mañana, como todos los días, acá vamos a estar presentes a partir de las 18.30 en vivo. Le agradecemos a Zeta. Feliz año, Zeta. Feliz año para vos. Se fueron interesados como laburamos este año. Sí. Feliz año sin Macri. Feliz año sin Macri. Dice Zeta Hashtag. Feliz año sin Macri. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una noche buena. Brinden, nada, piden los mejores deseos, coman lo que puedan, cuídense mucho. Y nosotros nos vemos mañana a partir de las 18.30 en vivo. Esto fue Alta Data. Guante Maradona, sí señora. Siempre he defendido los colores argentinos. Y yo digo, viva Cristina. Y yo digo, viva Víctor Hugo, viva Navarro. Que son los únicos que defienden a Cristina. A los demás, todos esos maquillados que ya dan asco de maquillaje y que llevan al programa a los que quieran ellos, esos tendrían que ser expulsados del país. Guante Maradona. Viva Cristina. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario. Así este programa les llega a todo el mundo.